Bueno, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón, pero esta vez no voy a parar hasta que termine en esta misma orden que están los hilos, eso quiere decir que ahí ya voy a terminar una vez el patrón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.